Hola, este video es para todos aquellos que sienten curiosidad por ir a Japón o incluso a lo mejor hay algunos que ya están planeando su próximo viaje para allá a lo mejor es la primera vez, o a lo mejor no entonces, bueno, como tengo varios amigos que les interesa mucho ir a Japón quería hacer este video porque recientemente por fin pude ir como turista y antes de ir, pues estuve investigando varios lugares a donde quería ir las dudas que podía tener, muchas cosas que estoy segura que les van a servir además ya que regresé de allá, pues me traje anécdotas y experiencias que también estoy segura les van a ser muy útiles pero antes de hacer los próximos videos, que también van a ser cortitos me gustaría saber las dudas que pueden tener o las preocupaciones de por qué puedes ir para acá o a lo mejor cuánto me voy a gastar tal cosa cualquier duda que tengan, ojalá les pueda ayudar ese es mi objetivo y, por ejemplo, hace poquito, antes de irnos al viaje mi novio Gerardo y yo unos amigos de él le dijeron que por qué no nos habíamos avisado hubiera estado padre para ir los cuatro juntos porque sentían un poco de incertidumbre por la barrera del idioma entonces, bueno, no siento como una gran barrera del idioma como tal porque hasta eso Gerardo estuvo en ciertos momentos solo en Tokio y pues no pasó nada digo, no se perdió, pudo ir a cenar, pudo hacer varias cosas completamente solo y nada, o sea, no barré el idioma entonces, bueno, pues me gustaría contarles ese tipo de cosas ojalá me puedan dejar sus comentarios y las dudas que tengan para tomarlos como base también para los siguientes videos y que puedan ser todavía más interesantes para ustedes muchísimas gracias, hasta luego ¡Gracias!